El Río del Rancho 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 Y si volvió a su hijo Nomás fuera a visitarlo La banda sonaba fuerte Ya casi una semana Enfrente de aquella tumba Triste el muchacho lloraba Recordando triste al viejo Dicen lo amistocabando Si no lo miran contento Es porque al viejo Siempre lo anda recordando Tngy thingy 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 can't do haven' you may be bubали for King your ho-oh!